El primer punto del equipo azul, dos a uno de la pizarra favorece al equipo rojo. Les recuerdo que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, usted la disfruta a través de nuestra pantalla aquí en Telemundo. A continuación, por el equipo rojo, al otro, la Nora González y por el equipo azul, la Ana María Paz. ¡Concentradas! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Cada carrera pinta para el porcentaje de victorias y si lo sabrá, a Londra, a Nora González, que ya pasó por un duelo de eliminación en esta etapa All Stars. ¡Abajo, abajo! Foto de carrera, Valeria Sofía Rodríguez, la rebelde. ¡Está bien, Ana, bien! El domingo aceitará el primer caballero de la competencia. ¡Ya sabes cómo la rastrera, Ana! ¡Se danza a Ana María en una rastrera que le trae recuerdos en ese mismo territorio! ¡Cápido! Fuso la lesión que la sacó de la quinta temporada. ¡Eso es historia! ¡Ha venido por 200 mil dólares, al igual que Nona! ¡Estamos muy bien! ¡Oye, cuidado en la salida! ¡Entra primero Nona al túnel! ¡Ya sabes, ahí! ¡Siempre con mucho cuidado al momento de salir del túnel! ¡Excelente, Nona! ¡Mirate! ¡Bien, bien, vamos! ¡Respira, a ver, respira, lo estoy pensando! ¡Calma, calma! ¡Compócate, visualiza! ¡Muy bien, Nona! ¡Respira, ándolo, ve! Llegan a la línea de la verdad. ¡Casamiento es importante! ¡Conciencia en cada tiempo! Como pueden observar, hay cambios constantemente en el área de la puntería, están iguales. En algún momento llegan, hay dos cubos y dos tótems. En otro momento, primero están los tótems. O puede ser mixto, intercalado. Tiene que colocarlo nuevamente Nona porque derribó el cubo primero que el tótem. ¡Venga, Nona, venga! ¡Venga, Nona, venga! ¡Venga, Nona! Tiene la ventaja Ana María, solamente le queda un cubo. Falla Ana María, lanza Nona. Derriba Nona, casi derriba Ana María. ¡Están iguales! Nona golpea el cubo con mucha parábola. ¡Dame pierna, dame pierna! ¡Ana María! ¡Están iguales! ¡Ana María! ¡Nona! ¡Vas a cerca, muy cerca al esférico! ¡Regresa Ana María que quiere el empate en la pizarra! ¡Ana María, Nona, Ana María, Ana María, Ana María! ¡Nona! ¡Alondra, Nona González! Colocando la pizarra, 3 a 1 a favor del equipo rojo. ¡Punto para Nona! ¡En la línea de la verdad! ¡En el renovado circuito de fuego! ¡Arriba el equipo rojo y el tiempo de Nona! ¡2-0-3! ¡2-0-3!